Es o no copia lo que tú me dices, o yo estoy exagerando amigo Bueno, en este caso sí, podría decirse que es un facto el tema de la copia Está igual, bueno, sí se puede ver que incluso le han quitado la parte superior nada más O sea, ni siquiera lo han cortado bien, es lo que puedo ver Entonces yo no digo sabes que somos mejores, no Yo especifique algo que nuestro material lo estaban utilizando Y muchos decían, no, pero si Jimito se copia y tal Y eso justamente en uno de tus directos uno decía, no, que había escuchado de que Jimito es el que se copia Entonces yo este tema lo había zanjado hace tiempo Porque ya con un amigo quedé, pues no, en que ya no iba a hablar más de esto No, a pedido de él Pero al ver que quizás muchas personas tienen un concepto erróneo Y que está bajo, se podría decir, la reputación de mi academia De que piensen que nosotros somos los que nos hemos copiado material Entonces es por eso que yo decidí hablar Y te comento, ¿cuál ha sido? Te voy a enviar la imagen y tú mismo me vas a decir Si es copia, plagio, no sé qué Te comento, ya, te estoy enviando una imagen Es lo que ocurrió Muchos de los alumnos, tanto de Bones, Avia, Grupo Ciencias Estudian en la mañana y en la tarde y refuerzan con nosotros Entonces muchos de ellos tienen curso con nosotros porque saben que nosotros somos los especialistas en el rep Yo hago mi material, pues para hacer un material me demoro Ponte seis horas porque trato de hacer un excelente material Y no tenemos solamente un nivel, tenemos, o sea, tenemos nivel básico, intermedio, avanzado O sea, entenderás que hago un montón de material y un material muy selecto Entonces uno de los alumnos que estudiaba en la academia que tú mencionas No lo voy a mencionar porque tampoco no quiero tener más percances Este me dice, profesor, este no es un material y me envía el Word O sea, este Me envía el Word Ok El cuadro de la izquierda es el cuadro, es del material que ellos recibían Y el cuadro de la derecha es mi material Ok, ok, ok Entonces, o sea, uno puede decir, ah, pero se copia Yo también en mi material saco preguntas de la pre, saco preguntas de admisión Entonces eso es hacer un material, un gran bagaje de preguntas Yo creo mis preguntas, coloco algunas preguntas de la pre, algunas preguntas de admisión Ya, ahí está mi material, perfecto Ahora yo te pregunto ¿Es o no copia lo que tú me decías? O yo estoy exagerando, amigo Bueno, en este caso sí, podría decirse que es un facto el tema de la copia, ¿no? O sea, está igual Bueno, sí, se puede ver que incluso le han quitado la parte superior, nada más O sea, ni siquiera lo han cortado bien Es lo que puedo ver Ya, eso fue mi queja, amigo Eso fue mi queja Ya, entonces, ahora ¿Yo estoy mal o es que de repente estoy exagerando o estoy hablando mal? Eso fue mi queja Entonces, como digo, muchas personas dijeron No, que Jimito, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, yo sé que muchos estudiantes también son de Bondi Quizás se sintieron heridos, ¿no? Ni siquiera han leído el contenido y de frente me fueron a atacar ¿Qué es lo que usted colocó, parafraseando así, profesor Lo que recuerde, en el tema de su publicación? Bueno, eso fue el área de nuestro El área de marketing Entonces, nuestro community manager que se encarga Quizás probablemente, no sé Quizás exageró en la publicación No sé Pero, o sea, publicó Este, denunciamos plagio Eso fue lo que El título, ¿no? Ok Ahora, no sé Dime tú ¿Está mal el título? No, bueno La verdad que se pueden considerar Sí, sí Yo creo que el título está bien, ¿no? Plagio Suena fuerte, sí Pero es lo que está pasando Lo que yo también podría ver Yo también creo que Hubiera colocado lo mismo, ¿no? Claro Entonces, este Bueno, fue específicamente a eso, ¿no? Del cual ya, este Ya un amigo mío me dijo Me explicó O sea, me llamaron O sea, me escribieron Ok Me escribieron Y lo que me comentaron Fue que una doctora Fue la que proporcionaba Los materiales A los alumnos Diciendo de qué Ese era el material del profesor Que ellos les enseñaban No voy a decir el nombre Ok Pero la doctora aseguraba Que ese era el material del profesor Que les enseñe Pero como te digo Mis alumnos Que también refuerzan la tarde Ya habían visto ese material Y ahí se dieron cuenta Ese no era el material de ellos Entonces, este Y él me dice Profe, este no es su Y ellos mismos O sea, profe, mira Yo tengo el original Y este es el que me dieron ellos Ellos mismos O sea, mis alumnos Ya, entonces Ahí fue cuando Y me dijo Profe, no es un material Son varios Tenían de todo un ciclo completo Oh Ya, entonces Ese fue mi reclamo Entonces, como digo Yo, este, ellos me escribieron Me explicaron que la doctora Fue lo que hacía Y que Y que bueno, ¿no? Este Le habían hablado a la doctora Que de cierta forma Pues habían sancionado a la doctora Aunque No sé Me dijeron que le iban a cambiar Lo habían sacado No sé Entonces me dijo Que por favor Quité la publicación Y lo hice Lo hice Quizás nos olvidamos Quizás de quitar de YouTube Pero lo hice porque Bueno, ¿no? Se Me escribieron Es un gran amigo mío Quizás creo yo Que Deberían haberse comunicado Que ese es el director ¿No? Del local Donde se produjo el incidente No No me escribió Ya Pero sí me escribieron Personas representativas De la academia Ok Mencionándome la disculpa del caso Y que No era responsabilidad de él ¿No? Sino que Es producto de una tutor Ok Entonces Como respeto bastante a mi amigo Ya dije ya Lo voy a quitar Y eso fue Y ahí lo dejé Ok Pero como te digo Pero como ya Uno de tus colaboradores dijo Que nosotros nos copiamos Entonces ahí yo me indigné Entonces Si él está pensando ello Entonces muchos Alumnos están pensando lo mismo Entonces Eso podría ser de repente Algo que podría dañar Este La imagen de mi academia ¿No? Porque muchos piensaban también Que éramos solamente R.M. ¿No? Tenemos una gran gama de profesores Sí O sea Ese es el motivo real Por el que usted Está aclarando esta situación Claro Entonces Ahí está el detalle O sea Yo No es que Te podrían enviar Uf Un montón de De más pruebas De otras situaciones Pero Claro Que sería ya Claro Que tú sabes Eso también De los cachimbos Es otro tema Es cierto profesor Este Y usted que está Es el tema De maneja su propia academia Es el director de su academia Es muy común O sea Cómo se llevan las academias O sea Entre las academias Hay buen trato Entiendo que algunos profesores Rotan ¿No? Yo entendía O sea A ver Yo tenía esta Yo tenía este pensamiento Profesor ¿Ok? Yo he hablado con algunos Algunas este Personas este Cabezas de academia ¿No? De distintas academias He comentado con algunas Y si Algunas me decían Si nos llevamos bien con otras Veía algunas fotos en En Instagram Oh Y me sorprendió Oh se llevan bien Pero también Que algunos decían Que me han intentado Me han intentado Bajar Bajar el canal Me han intentado Hackear Acusando a otra academia Entonces No todo hay cordial No hay No todo es cordialidad Entre academias ¿No? O sea Hay roces también Mira Particularmente nosotros El único roce Que hemos tenido Fue con Con los Con los amarillitos ¿No? Pero como te digo Fue un reclamo justo Con Pikachu Un reclamo justo Y bueno Ahí se nos vino Toda la balanza Lógicamente Los amarillitos Tienen la cantidad De alumnos que tienen Es muy muy superior A la que A la que nosotros tenemos Nosotros somos una academia Pequeña que recién Poco a poco Estamos creciendo ¿No? Claro Entonces Claro Tú debes entenderme Que también Me pude haber sentido Incómodo ¿No? Al momento de querer Mostrar una verdad Y al final Muchos alumnos No quieran conocer la verdad Y solamente por el hecho Que pertenecen a esa academia Defiendan ¿No? Pero como digo La academia Puede cometer errores Puede cometer errores Y sería sano De decir ¿Sabes qué? No nos equivocamos ¿No? O sea Creo que no No lo hace menos ¿No?